El Instituto Electoral de Michoacán ya liberó los oficios a los actores políticos de los diferentes órdenes de gobierno, donde el órgano electoral pide civilidad y apego a la ley electoral de cara a las elecciones del 2015, comentó su presidente Ramón Hernández Reyes, tras haber formalizado por medio de un convenio de colaboración la relación con el Ayuntamiento de Morelia. El convenio que signó el IEM con el municipio forma parte de las acciones que emprende el órgano electoral para garantizar la democracia en el proceso electoral de Michoacán. Es por eso que aceptó el IEM a concretizar la relación de colaboración con el Ayuntamiento capitalino a petición del presidente municipal Wilfrido Lázaro, ello con la finalidad de capacitar e informar a los servidores públicos de Morelia con referencia a lo que deben y no deben hacer en el proceso electoral. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.